Dios es poderoso, nos quiere ayudar a obtener victoria en la lucha contra el mal Si hoy nos acercamos con fe de oración, perdona y encontraremos en Jesús nuestro Señor La fuerza del cristiano está en la oración, que hace cada día abriendo el corazón Si entregas hoy tu vida, victoria te dará, porque nada es imposible para Dios La fuerza del cristiano está en la oración, que hace cada día abriendo el corazón Si entregas hoy tu vida, victoria te dará, porque nada es imposible para Dios Dios es poderoso, nos quiere ayudar a obtener victoria en la lucha contra el mal Si hoy nos acercamos con fe de oración, perdona y encontraremos en Jesús nuestro Señor La fuerza del cristiano está en la oración, que hace cada día abriendo el corazón Si entregas hoy tu vida, victoria te dará, porque nada es imposible para Dios La fuerza del cristiano está en la oración, que hace cada día abriendo el corazón Si entregas hoy tu vida, victoria te dará, porque nada es imposible para Dios Porque nada es imposible para Dios Porque nada es imposible para Dios Si entregas hoy tu vida, victoria te dará, porque nada es imposible para Dios